Y en la guitarra, May Hernández Sabroso Hoy un saludito para el Mr. Loco, Marquise Ortega Reala, familia Vargas, Rivera, Rodríguez Sabor, sabor Santiago y Melanie Vaya Samantha Y ya lo sabes, directamente desde Ciudad Mesa El del sabor y su cumbia callejera El grupo ¡Qué pacho! ¡Qué pacho! Vaya A.V. Jiménez y su grupo Cachimba ¡Sabroso, sabroso! Y dice Poblanísimo Chilangote ¡Cachimba! ¡Eh! ¡Ah! Vaya A.V. Jiménez y su grupo Cachimba Y la familia Martínez ¡Sabroso, sabroso! Ya lo sabes, grupo Cachimba Ya lo sabes, grupo Cachimba Oficial De todas las plataformas digitales Bailarinas Tiemila Tiemila Mave Damas y caballeros Damas y caballeros Muchísimas gracias Eso fue el del sabor Grupo Cachimba ¡Gracias! Eso fue el grupo Cachimba ¡Gracias! 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 Tiemila Tiemila